¡Banda Mr. Jan! El 2013 nace un proyecto ambicioso musical denominado Mr. Jan, con influencias en el jazz. Fusión, Fun Funky, Bossa Nova y Latin Jans. Se presenta en la banda integrado por Marco Saúl Marchand en la guitarra, Rodrigo Augusto Ernest en el bajo, Luis Armando Córdoba en la batería, Jenny Gisela Zurduy en el saxofón y Evans Alberto Beisag en el teclado. Aquí en la banda están los talentosos de Mr. Jan. ¡Banda Mr. Jan! 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 ¡Banda Mr. Jan!